¿Somos un país solidario? Sé que a veces pareciera que entre nosotros nos damos la espalda, pero yo he visto muchos ejemplos de lo contrario. Hablo de las peruanas y peruanos que tienden puentes y ayudan a los demás de manera voluntaria. En los años recientes, hemos vivido momentos muy duros, donde la ayuda voluntaria creció en todo el país como una respuesta para unirnos ante la adversidad. Este espíritu de unión y empatía es justo lo que queremos y necesitamos sembrar en este bicentenario. Por eso quise averiguar si el voluntariado puede ser más que una respuesta y convertirse, en una forma de vivir. Y en esa búsqueda pude conocer a una mujer que fundó una escuela virtual para llevar educación gratuita a quienes no la tienen en tiempos de pandémicos. Para entender el voluntariado, lo primero que debemos hacer es preguntarnos propiamente ¿qué es el voluntariado? Un voluntariado puede elegir apostar por las historias del futuro a través de la educación, como esta mujer que fundó todo un colegio virtual para que la enseñanza no se detenga. Con todo ese entusiasmo, ¿puede un voluntariado cubrir las necesidades de la pandemia y durar en el tiempo? Es ambicioso, pero descubierto a un grupo que lo está intentando. Cuando llega la pandemia, muchos sectores se vieron afectados. De hecho, nadie estaba preparado para esta nueva normalidad. Uno de los más afectados fue el sector educativo. Tanto los colegios que por primera vez tendrían que digitalizarse, como padres que no podían seguir pagando colegios privados y colegios nacionales que nunca le habían intentado. Muchos niños dejaron de estudiar. Y creo y considero que la educación es un pilar que no debería detenerse. Ella es Brigitte Reynaldo, una mujer que lleva siendo voluntariado desde los 14 años y que ante esta situación decidió actuar para enfrentarla. Su respuesta fue crear una escuela virtual que le lleva educación gratuita a más de 5.000 estudiantes de la mano de profesores voluntarios. Esto es Aini Educativo. En Aini Educativo creamos una escuela que realiza clases en vivo, donde conectamos a docentes voluntarios con escolares de cada grado. A través de clases en vivo vía Zoom y luego son transmitidas en Facebook, los niños aprenden con clases el lunes a viernes con materias y currículas de acuerdo al Ministerio de Educación. En todo el año los niños no solo reciben clases, sino también reciben cursos selectivos, programas de reforzamiento, círculos de estudio y programas complementarios, como torneos de debate e incluso hicimos Olimpiadas durante el 2020 en las vacaciones de julio a agosto por fiestas patrias. Entonces queremos que ellos no pierdan ese sentido de estudiar en un colegio. Y lo genial de que sea virtual es que no hay barreras, que no importa si tú eres de Lima, si eres de Huancayo, si eres de Piura, sin importar dónde estés, puedes acceder a una educación. Hay muchos niños que desde antes de la pandemia no reciben educación. ¿Por qué? Porque no hay docentes, no hay personas que trabajan o que se preocupen por su localidad. Han llegado a tener internet. ¿Y qué les falta? Es el colegio, las personas que te puedan dar las clases. Y al día de hoy existen muchos niños que no tienen un colegio, no están inscritos ni en privados ni en nacionales por falta de una vacante. Eso no me parece justo, no creo que la educación debe ser una cuestión de suerte. Justamente todo este tiempo que hemos venido trabajando todos en 2021 en hacer alianzas con organizaciones de provincias o asociaciones que conozcan y tengan al grupo de niños y deseen seguir aprendiendo. Entonces, al ser una educación virtual, vamos a poder conectar a diferentes niños de cada región. Lo que empezó como una respuesta inmediata, se ha convertido en un sueño para llevar la educación a los que no la tienen. Pero, ¿cómo puede un grupo de voluntarios cambiar una realidad tan grande? Cuando era niña, yo soñaba con ser presidente. Y muchos decían por qué. Y es porque veía muchas desigualdades en mi país. Entonces, veía que había mucho por respetar. Habían personas de buen corazón, pero no llegaban a más. Y es como que personas sin trabajo, personas que no podían comer. Y yo decía, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Yo siento que la educación cambió mi vida. Me ayudó a mí, como persona, a emprender, a crear y a mejorar mi calidad de vida. Entonces, así como lo pudo hacer conmigo, sé que lo pudo hacer con muchas personas más. Y sobre todo con niños de AINI educativo, que no siempre, ni en realidad en su mayoría, no tienen acceso a una educación. Si yo sueño con ese futuro donde la analfabetización pueda disminuir, donde cada vez haya más profesionales. Perú tiene mucho talento, muchísimo. Simplemente falta que más personas crean en él y se comprometan a desarrollarlo. Creer en el Perú puede ser todo un reto para algunos. Pero para quienes tengan la voluntad de hacerlo, hay también mucha gratitud al final del camino. A veces vivimos en nuestro día a día, en el trabajo, estudios, y pensamos solo en eso. Y cuando aprendemos a conocer otras realidades, llegamos también a conocernos a nosotros, a nuestro lado humano. Porque el Perú de nuestro Bicentenario es un país de muchas diferencias. Pero el voluntariado nos inspira a salir de nosotros y conocernos entre peruanos, desde la empatía y el compartir. Y ese es un sueño que ya es posible y por el que vale la pena sumarnos. ¡Suscríbete al canal!